751, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Los Deportes. En menos de cuatro meses, Jeylan Mitchell debutó con Alajuelense en la selección y firmó un contrato en Europa. El defensor de 19 años se convirtió en un negocio millonario para la Liga Deportiva Alajuelense. Su debut con los Rocky Negros fue el 27 de marzo en el Edgardo Valtodano de Liberia, donde solo necesitó 90 minutos para consolidarse como titular. Tan solo 60 días después tuvo su primera aparición con la selección absoluta, donde también se dejó el puesto que reconfirmó en la Copa América. El equipo siento que estamos creciendo, somos una nueva generación. Hay que seguir creciendo y creyeron que lo que estábamos haciendo por nosotros y por dicha es todo bien. En menos de cuatro meses, el defensor limonense pasó del equipo Sub-21 Rocky Negro a firmar un contrato multimillonario en Europa. Esta venta significa para la Liga un ingreso que supera los mil millones de colones. Y obviamente es un jugador que sí atrae mucho interés y es un jugador que después de la Liga sí tiene yo creo que de hecho a pedir un monto para Costa Rica, entre comillas, pues importante. El perfil profesional de Jeylan Mitchell indica que apenas tiene 19 años. Su debut fue en octubre del 2021, tiene 12 partidos con la Liga y 7 con la selección. Eso se viene trabajando un poco con Lía, entonces trato de poner, como dice todo, mi granito de arena al equipo. Eso lo hago por todos y ellos me ayudan también a seguir creciendo. En los próximos días, Mitchell estará viajando a Países Bajos para realizar pruebas médicas e iniciar su nueva etapa con el Peñenor de ese país.